Aquí están las cuatro hamburguesas que vamos a estar probando hoy, adivinando Las compré similares, esta es Callejera, Wendy's, Burger King o Burger King Y esta es de McDonald's, así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo Todas costaron más o menos lo mismo porque son las mismas hamburguesas, solo que de cadenas distintas Esta es la de McDonald's, la de Burger King Ay, este pan es como más sensible, vean Y bueno, esta es la de Wendy Todas son de carne, por supuesto Oye, la de Wendy tiene esa carne muy pequeña Y esta es la Callejera, que en verdad sí se sale más o menos del molde porque es mucho más grande Pero es igual de carne y tiene los mismos ingredientes Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yo soy Casey Y hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar probando diferentes hamburguesas McDonald's, Wendy's, Burger King y una callejera Vamos a prendernos los ojos y este señorito que está detrás de cámara nos va a pasar las hamburguesas sin decirnos obviamente, por favor Sí, Gladys Y esta es la maleducada ¿Quién se lo presenta? 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 Nadie Chau, nos va a pasar pedazos de hamburguesa y nosotros tenemos que adivinar si es una hamburguesa de Wendy's, de McDonald's, de Burger King ¿Quién se lo presenta? Ah, porque este... No, ya va... ¿Burger King? ¿Burger King? ¿Burger King? ¿Burger King? ¿Burger King? ¿Una deuda con la sociedad más tarde? ¿Burger King? ¿Burger King? ¿Burger King? No... ¿Burger... Ah sí, enrédate la lengua lo más que pueda ¿Burger? ¿Burger King? Porque a ustedes le están dando un infarto Por coman, ya pronuncie Burger King en mi video de Burger King vs Callejera Aquí en Venezuela se dice Burger King ¿Burger King? ¡Punto! Estos como los españolitos diciendo, déjame un like Que por cierto, deja el like ahí pues, vamos Ah, miren, otra cosa muy importante Hoy que ahí sí se va a comprometer con ustedes algo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cero chinazo ¡Ah, sí! Yo de verdad, hoy pura solemnemente que no voy a decir un chinazo en todo el video Dale el like ahí, dale el like ahí Y por favor, por favor, con tu dedito, le vas a introducir en el botón de SUSCRÍBETE ¡Ya mismo! Tengo algo que decirles antes de empezar este video y es que hoy estoy emocionada Ah, yo tenía escrito aquí y se me olvidó recordarte el sorteo Viste que no sirve de nada las anotaciones en la mano Sí, sí, pero no sé, ¿por qué? Se te olvida de darte la mano Estoy súper emocionada porque junto con David y Gladys vamos a hacer un sorteo que va a estar súper, súper fino, en serio Participen porque este sorteo va a estar buenísimo, vamos a elegir tres ganadores, uno por cada canal y es súper fácil, así que no vengas a decir que es complicado Pero ya va, nos cuentan las instrucciones porque las vamos a decir al final de este video, así que ve el video completico, dale like, like y de todo suscribirte ¡Suscríbete! 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 Mira, está mandando en esta cuadra, me tengo muy hamburgues Dale ¿Ya? ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Mmm! ¡Mmm! Esto es una callejera, papá Callejera ¿Permiten los restos o se los van a comer? Ya va, me perdonan ¡Jajajajaja! ¡Yo también! ¡Me perdonan! ¡La próxima menos el mando con chino, para el mismo estilo! ¡Mmm! 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 ¿Tú me estás pasando la mitad de la hamburguesa? No ¿Por qué? ¡Mónica! 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 ¡¿Usted comió mal hamburguesa?! ¡No! ¿Qué carajo? ¿Estás comiendo las hamburguesas? No, no te quedaste comiendo yo nada ¡Lo estoy cambiando de! ¡Wendy! ¡Ya se puede llegar! ¡BURGERKIM! 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 ¡AN AL REACIM! ¡BURGERKIM! ¡BON SANTÉALGO DURO CHAMA! ¡BURGERKIM! 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 Tem que traer yолодar! Me gusta Me gusta Pero dámelo bien Toma, te estoy dando bien, mi amor, muy bien Pero me amaitas carne, chamus Pero me amaitas carne, chamus ¿Qué es esto? Un, dos, tres Ya va, ya va En 3, 2, 1 Gallegera La Paz Ganó la señorita Gladys Seara Por dos hamburguesas de diferencia Dos Toma, papá Soy la Queen Gordelia Y tú lo sabes ya Soy la Queen Gordelia Y tú lo sabes ya ¿Estás en serio? Las reglas del concurso, mira, facilito Vete para nuestras cuentas de Instagram Arroba que dices ayer, arroba Gladys Seara Arroba soy Davishow Y también tienes que seguirnos Allá, seguirnos a los tres Y seguirnos también a los tres En los tres canales Gladys Seara, soy Davishow y Keise Además tienes que compartir este video El video que está en mi canal Y el video que va a subir Davishow este martes Tienes que compartir los tres videos Seguirnos a los tres en Instagram Y además tienes que seguir a la cuenta Y además de eso Van a tener que dejar un comentario En cualquiera de los tres videos Diciendo que ya estás participando Mencionando cuál es tu cuenta de Instagram En nuestra última foto de Instagram Tienes todos estos pasos de manera detallada Así que si te quedó alguna duda Ve para allá Igualito tienes que ir mi amor Para que nos sigan y les des like ahí Dale like, like, like Y el premio es Va a ser una tarde Con David, con Keise Y conmigo Jartando Dulce Me encanta, me encanta, me encanta Yo muero por conocerlos en serio Así que participen Porque esto va a estar demasiado bueno Eso va a ser una tarde de amigos Yo muero por jartar Yo muero por jartar los dulces Pero jartar esas en compañía de ustedes Lo máximo Lo máximo Bueno, ya sabes, suscríbete Dale con ese dedito bello Que tienes tú al botoncito rojo Y suscríbete a este canal Y dale también like a este video Les mando muchos, muchos, muchos besitos Y mordiquitos, chiquitos, chiquitos Yo sé que les debo los saludos Pero en el próximo video van los saludos Así que compartan este video ¡Los amo demasiado! ¡Chau! Estoy súper emocionada porque... .com Venga, David siempre tocando tus videos Son tres ganadores Uff, otro chinazo Dijo tres Tres, significa tres Déjanos grabar Ya vale, déjanos en paz Y ahora me la puse Sí, tócame, tócame Sí, sí, sí Hostia, hostia ¿Queréis que me toque? La polla Que perra, que perra Que perra, que perra Que perra es mi amiga Que perra, que perra Que perra es mi amiga Hazle la prueba Hazle la prueba y la vez que no esté viendo Y a Casey también No, no está viendo Pero haznos la prueba Yo no tengo fama de tramposa Me acabo de quitar los pantalones Y a veces han dicho Tienes el pipí chiquito Ah, bueno Necesito tragarlo El que hizo ese Neste sabe de cocina Porque ese Neste sabe a Neste Hay unos Neste que hacen y saben agua de coleto Y yo aquí haciéndole publicidad a Neste Págame Neste Y al coleto también Me encanta sentir cuando me lo pasas grande, ¿sabes? Mierda, este es tremendo pedazo Ajá, ¿viste? No, pero no me dejó, fue ella No, marica, así estaba el vaso Ese peda vi que estamos seguros No, me lo maman Pero dámelo bien Toma, te estoy dando bien, mi amor Muy bien te lo estoy dando Ok Pero no me distrae carne, chao, no Dando curioso ¿Sabían que Simón Bolívar medía lo mismo que mi de Casey? Peatones de maqueta He ya Pero no me distrae carne Ya no me distrae carne No me distrae carne Doña que tiene que ser No me distrae carne Me distrae carne Como te bustode Me distrae carne ¿Lo bendiga? Cuando se puede tener que comer Aquí